aquí presentes este es el canal del taller del mecánico fraco fraco tools gracias por atendernos y nuevamente darnos la oportunidad de aprender otro detalle más acerca de las características de las juntas una vez han sido fabricadas una vez se ha instalado la cabeza y está funcionando del motor requerimos entender realmente cómo es el sellamiento del motor algo que seguramente no muchos conocen por eso antes de instalar cualquier junta y de sacarla en el par caso particular de fraco sacar cualquier junta al mercado les hacemos unas pruebas especiales que tienen que ver con la presión mecánica la fuerza que se distribuye en el área de contacto de toda la superficie de cabeza junta y el monobloc para tal efecto se utiliza un material especial que termina dándonos una huella de buen del funcionamiento de la junta aquí pues hacemos experiencias con juntas de diferentes tipos de diferentes marcas para tener un concepto claro de cómo es el sellamiento nos va marcando las áreas donde está haciendo más presión y áreas donde definitivamente no hay presión de ningún tipo esta es por decir algo una experiencia que se hizo con este motor y vemos por ejemplo en esta aquí que hay dos pasos de refrigerante que deben ser debidamente sellado y la huella pues no nos lo muestra esta es una junta diseñada por nosotros en donde se genera el proceso de sellamiento y comenzamos a notar cómo se va definiendo los puntos de refrigeración y donde hay la suficiente sellamiento para que se genere un adecuado funcionamiento del motor hay que tener en cuenta algo que es muy importante a la hora de diseñar y la fuerza que permite que la junta selle toda la presión que se genera sobre la superficie a través de los espárragos una vez los hemos ajustado recuerde que hay un vídeo en el cual enseñamos sobre la manera correcta de hacer el ajuste del motor de la cabeza perdón nos va determinando presiones en la junta entonces esta junta que tenemos aquí instalada nos va a marcar que el 70% de la presión total aplicada sobre la superficie del modelo de la cabeza debe de estar en los anillos que bordean los cilindros o los anillos que bordean las cámaras de combustión sean motores a gasolina sean motores diésel el otro 30% se distribuye un 10% perdón un 20% para todo lo que es el fracocil recuerdan que en nuestro vídeo anterior lo vimos que es el cordón que bordea los pasos de lubricación y refrigeración para dar más sellamiento y el otro 10% entonces es en el cuerpo de la junta esto es la manera como se puede entender que esa junta está debidamente balanceada para obtener un buen sellamiento la pregunta sería cuántas de esas juntas que están en el mercado cumplen con esas especificaciones la verdad que es muy difícil saberlo para ustedes como mecánicos pero quiero decirle que nosotros le garantizamos que las nuestras están cumpliendo con dicha especificación qué bueno haber estado con ustedes no olviden suscribirse a nuestro canal haciendo like y nuevamente síganos a través de nuestro canal en youtube como fraco empaquetaduras e igual que facebook en instagram y twitter como fraco colombia nos estamos viendo hasta la próxima un saludo